En un paraje del municipio de Zamora, dos camionetas robadas fueron encontradas por elementos del ejército mexicano adscrito al 17º Batallón de Infantería de la 21ª Zona Militar. Contactos allegados al tema informaron lo anterior y agregaron que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia en la población de La Ladera y al transitar sobre una becha de terracería, la cual conduce hacia el rancho de Los Fresnos, hallaron a los citados vehículos abandonados y con las puertas abiertas. Las fuentes indicaron que una de las unidades es de la marca Dodge tipo pick-up color gris con matrícula JR44077. La otra es una Nissan X-Trail color titanio con placa PF399M. Ambas resultaron con reportes de robo. Los mencionados automotores quedaron asegurados y fueron puestos a disposición de la instancia competente, la cual se encargará de efectuar las averiguaciones pertinentes.